de los que van a estar discutiendo en la Asamblea Legislativa. Vamos a cambiar de información. Hoy, hace aproximadamente una hora, una hora y media, cerraron la calle La Reforma, la que usted ve en pantalla, porque habían encontrado un cilindro de gas ahí abandonado. Pensaron que podía tratarse de un artefacto explosivo. Sin embargo, llegaron las autoridades y al final se dieron cuenta que simplemente lo habían olvidado en el lugar. Lo habían abandonado. Por supuesto que eso generó un tráfico vehicular tremendo en el lugar porque casi mediodía cierran la calle, posible bomba cerca de la Embajada de España y después de la investigación se dieron cuenta que era un cilindro de gas abandonado. No pasó a más. Vamos a ir a un corte comercial, pero no nos cambie porque tenemos más información.